Y acuérdate, a donde las echas, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, eran las dos de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo dio, la estiré, le puse un palo y se llevo a la cocina, eran las dos y media de la noche. Decida, ¿qué hay? ¿La has hecho? Allí está jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las ocho te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero, risita, ¿qué? Ve para las paelleras, venga, que a las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla, todo espeinado porque no me dio tiempo de nada, ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! Había subido la marea y construí la paella. ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometía entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. ¡Anda, mate! ¡Anda, mate! ¡Anda, mate! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Anda, mate! ¡ wherever you max of from! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Anda, mate!´Había subido la marea. ¡Ay, hombre! ¡Quiten que hacer nada para quitarse ahora con los dos sacos de avión. ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla!